Vamos a ver cómo un docente puede solicitar un aula virtual para trabajar con sus estudiantes. Para ello, una vez que accedemos a nuestra sección principal con nuestro nombre de usuario y contraseña, vemos que aquí en la parte superior te indica un mensaje que si eres docente de Extremadura y quieres trabajar con Moodle, puedes solicitar un aula virtual pulsando aquí. Se nos abre un formulario y en este formulario tenemos que completar una serie de datos. En primer lugar, el nombre completo del curso. Vamos a suponer que yo quiero un aula de tecnología de tercero de la ESO. Pues completo estos datos y entre paréntesis es conveniente que pongáis vuestro nombre. En este caso, Santiago Hernández. El nombre corto del curso es algo que utilizamos nosotros como una abreviatura y conviene que hagáis referencia. Imaginad que yo trabajo en el IESO Vía de Almacia de Torrejoncillo, pues yo pondría IESO Vía de Almacia, con una abreviatura. Como es para tercero de la ESO, pondría TEC de tecnología, ¿vale? Tercero de ESO y luego mis iniciales para que lo ubiquemos correctamente. Entonces pondría Santiago Hernández Lázaro. La categoría es donde debe ubicarse el curso. Es una propuesta que en principio pues irá ubicada a la categoría de tecnología si existe. Pues la buscamos, me voy a la T, hay un montón de categorías, y encuentro tecnología. Y por último, un pequeño resumen sobre a qué va orientado mi curso. Pues aula virtual de tecnología de tercero de la ESO para los estudiantes del IESO Vía de Almacia. Es un ejemplo, ¿vale? Pero cuantos más datos completéis, mejor. Una vez que terminamos, podemos indicar unas razones para solicitar el curso. Quiero trabajar con Moodle, por ejemplo. Y le damos a Solicitar curso. Nos aparece un mensaje indicándonos que la petición se ha guardado con éxito y que se nos notificará por correo electrónico cuando el equipo de EVEX termine de crearlo. Le daremos a Continuar. Mientras tanto, como administrador, pues he creado el curso para que veamos que aparece correctamente y vemos que recibimos un correo electrónico. Bueno, le voy a dar a Continuar y mientras vamos viendo el correo electrónico y vemos que el equipo de administración nos ha facilitado ya el curso que hemos solicitado. Y este es el enlace. Podremos pulsar en el enlace y aparece el curso virtual vacío, el aula virtual vacía. Y también, si nos vamos a la sección de Mis Cursos, al actualizar, nos aparece ya aquí Mis Cursos perfectamente el aula de tecnología. Tendríamos la misma vista que hemos visto antes. En las píldoras de vídeos siguientes especificaremos en qué apartados tenemos y cómo podemos trabajar con esta aula virtual.